¡Nos vamos! Bueno, Tivoli Parque Angaude, Jesús está vio, ¿qué tal? Vengo a traxios, a reneta, coba, tetan y bilico que ahora hay. ¡Agua! Está bien, Tivoli Parque Angaude ¿Está bien en este punto? Eso es así, ¿no? ¡Agua! ¡Agua! ¡Buenos años! ¡Para! ¡Buenos años! ¡Agua! No me pago con la... Ahí va a la osia Yiiiii... ¡Otios! ¡Dios! ¡Tiebra el servidio luego! Es que no puedo... ¡Otios! Ahí va a la osia Solo graba 5 minutos En el sensor de esta habilidad Y la dirige un tío Yo creo que atrás ¿No te va así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero subirme por la vez sin la cámara Quiero salir ¿Qué va a quedar? ¿Eh? ¿Quién me ha tocado? ¿Qué? ¿Otra vez? Joder, no me ha grabado nada Yo quiero subir otra vez sin la cámara Yo con la cámara de nuevo ¿Podemos quedarnos aquí? ¿Te ves chau? ¡Wow! ¡Es verdad!